El Señor les bendiga, les guarde y les haga oír esta clase como si viene de él, porque viene de su palabra y que hoy nuestro pensar acerca de Dios tenga un cambio hermanos. Esta clase se llama honra a Dios y el escritor de estos estudios dice que la palabra honrar tiene dos significados, dice alguien es honrado por su honradez, por su estilo de vida, su rectitud, su integridad, sus palabras confiables y sus actos. Por otro lado dice, alguien es honrado cuando recibe honor, respeto y le reconocen sus méritos. Dice que los cristianos estamos llamados a ser de honra a nuestro Dios, dándole dice la gloria de vida a su nombre como el salmista lo dice en 29.2. Aquí dice que el Señor nos rescató de la muerte y nos salvó por medio de la obra de Cristo para que nosotros seamos de honra con nuestras palabras y nuestros hechos en todas las áreas de la vida. Vamos a leer que dice Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El tercer mandamiento nos habla y nos ordena de cuidar nuestras palabras que sean siempre de honra al Señor. Y el cuarto tiene que ver también con la honra al Señor. Pero vamos a empezar por este tercer mandamiento del decálogo que afirma el carácter único de Dios y que su pueblo debía reconocerlo como su único Salvador. Acuérdense que estaban de esclavos en Egipto y ahora el Señor por medio de Moisés los saca y los rescata y dice aquí que los quería llevar a una tierra rica. Imagínense ustedes una tierra próspera donde tira uno una semilla y nacen cien granos. Entonces hermanos esto lo debía reconocer el pueblo, debía reconocer su grandeza que no tiene medida, debía reconocer que nadie se le puede comparar. Dice aquí todo lo que se interpone entre Dios y su pueblo es idolatría y Él condena eso. Podemos recordar la semana pasada estábamos hablando quiten los ídolos del medio de ustedes, porque Él no quiere que haya nadie que se le compare. Él quiere ser el único y Él mismo se ha acercado a nosotros a través de la obra sustitutoria de Cristo, la obra redentora. Los siguientes mandamientos entonces descansan en el carácter incomparable de Dios. Ante esta grandeza y esta presencia dice los creyentes deben tener cuidado con sus palabras y sus acciones. Quiero detenerme en este momento, en esta parte, porque cuando Él habla de su presencia, vamos a ver Éxodo 13, 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Cuando estamos hablando de la presencia de Dios, la podemos ver aquí, desde el mismo momento en que Dios está tratando con Faraón, vemos la mano de Dios. Pero cuando los israelitas salen, la presencia de Dios se hace visible delante de sus ojos, con una columna de fuego para alumbrarlos la noche, y una columna de humo para guarecerlos del sol. Miren ustedes esto. Cuando nosotros podemos imaginarnos al pueblo y caminar con ellos, de hecho, estos estudios abarcan 40 días, y parece como que vamos a estar caminando con ellos día a día, y nosotros podemos asombrarnos de todo lo que el pueblo vio, de todo lo que Dios planeó para su pueblo. Cuando los israelitas salen de Egipto, y se topan con el mar, y empiezan a tener miedo, dice que el ángel del Señor que iba delante de ellos, dice, se aparta y empieza a caminar en pos de ellos. Eso quiere decir que empieza a cuidarles las espaldas. Hermanos, imagínense una guardia como esa. Gratuitamente, hermanos, no tenemos que pagar por guardaespaldas. Nuestro Dios es nuestro guardaespaldas. Entonces, vemos a los israelitas que van primero guiados por el Señor y después resguardados por Él. Este verso nos habla de la presencia de Dios acompañando a su pueblo Israel. Desde el mismo momento que salen de Egipto, como lo leyó el pastor ahorita, y aún así, después de haber cruzado el mar en seco, y de haber visto las señales y maravillas que Dios realizó en contra de Egipto, todavía ellos tenían miedo de los egipto, hermanos, y no nos pasa a nosotros lo mismo. ¿No nos pasa que después que hemos caminado con el Señor por varios años y todavía tememos las pruebas? Y aquí vemos que la profetiza María, después de que han salido del mar rojo, dice que guió a las mujeres en danzas, en cantos de alabanza. Y aquí dice, esta es una lección para nosotros. Cuando estamos en pruebas, debemos ver la columna de fuego y de humo que va caminando detrás de nosotros. Es nuestra retaguardia. Hermanos, ningún político tiene esta guardia, hermanos. Nosotros podemos ver a María cantando y alabando después de haber salido del mar rojo, y eso nos enseña a nosotros, cuando sales de una prueba, cántale al Señor. Cuando estás en prueba, dice Santiago, pues haz oración. Así que el Señor es nuestro todo, hermanos, y nosotros no hemos aprendido a verlo así. Estamos igualitos. Que el pueblo de Egipto. Llega un momento en que ven que los egipcios los están siguiendo, y Moisés empieza a clamar a Dios. Y Dios nos dice esta tarde, ¿por qué clamos a mí? Y dile al pueblo que marchen. Debemos pedirle a Dios sabiduría, cuando debemos clamar, y cuando debemos ponernos en acción. Porque si no, el Señor nos va a decir, ¿por qué clamos a mí? Ponte en acción. Levántate, ponte en tus pies, y ve y haz lo que tienes que hacer. Porque yo voy a ir contigo. Pero vemos la presencia de Dios aquí, no quiero decir de manera palpable, porque en realidad, debido a la santidad de Dios, el pueblo no podía acercarse a Dios. Y tenían solamente que ir sabiendo que Dios les guardaba con aquella columna de nube o de fuego. Y el pueblo aquí tiene esta lección que lamentablemente no aprendió. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos el día de hoy, que lo único que debemos hacer es confiar en Dios. Y Dios les da leyes para su beneficio. Hermanos, no es para esclavizarlos. Es para beneficio de ellos. Y ahora, para beneficio nuestro. ¿Y qué es lo que demanda Dios de nosotros? Dice, solamente amarle con devoción y obedecer sus mandamientos. Y Juan dijo, y sus mandamientos no son gravosos. Y miren ustedes, esto lo podemos ver en Primera de Juan 5.3. Y esa palabra gravoso, quiere decir que pesa mucho. Quiere decir que cansa. Pero aquí dice, sus mandamientos no son gravosos. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, lleven mi yugo sobre ustedes. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que nosotros podemos ver lo que el Señor quería que nosotros hiciéramos. Y que el pueblo de Israel hiciera. Y el pueblo de Israel no aprendió aquella lección. Es muy triste, hermanos, si nosotros pasamos esta vida sin haber aprendido aquello que Dios quiso enseñarles al pueblo de Israel. Y aquí lo que Dios quería es hacerse un hombre grande sobre todos los dioses de la tierra. Y quería que su pueblo le honrara en medio de las circunstancias. Que en medio de las circunstancias de su trabajo, de lo que estuvieran haciendo, le honrara. Dios es digno, hermanos. No que Dios se merece. No, Dios no se merece. Dios es digno de toda honra y toda gloria. Y a él sea por siempre, hasta los días de la eternidad. Pero nosotros debemos ahora honrarle en nuestro trabajo y en nuestras acciones y en todas las áreas de nuestra vida. Porque qué triste sería, hermanos, que un día el pastor llegue a nuestro trabajo y diga, aquí trabaja este hombre que se llama fulanito. Ay, ese que nomás nos está siguiendo con la Biblia y que su vida no da testimonio de que él sigue la Biblia. Hermanos, qué triste sería eso. Pero no solo sería triste porque el pastor lo está oyendo. Sería vergonzoso delante de nuestro Dios. Hermanos, la honra y la gloria, Dios la tiene que tener siempre. Y dice, porque mi nombre es grande desde donde sale el sol y hasta donde se pone. Grande es mi nombre en toda la tierra. Entonces, aquí nos habla que el nombre identifica a alguien. Dice, y de verdad que el Señor tenía razón de enojarse con el pueblo? Porque el nombre de Dios lo representa, dice, a él mismo y representa su identidad. Y dice aquí, no solo su identidad, pero su poderío, como él mismo se llama a sí mismo. Yo soy tu Dios, el Señor de los ejércitos. Con eso, hermanos, nos dice de su gran poderío. El nombre identifica a las personas. Cuando usted va a comprar una casa, vamos a poner este ejemplo. Usted firma con su nombre y ese nombre le obliga a usted a estar haciendo pagos mensuales. Pero también le da el beneficio de disfrutar de una casa. También cuando nosotros oímos el nombre de Hitler, podemos recordar su malvada reputación. Porque en el nombre va el carácter de la persona. Así que este mandamiento nos llama a honrar el nombre de Dios. Porque si al invocarlo estamos, dice, haciéndonos partícipes con nuestras palabras. Y que dice, primera de Pedro 1, 17. Y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga todas las cosas, conducíos todo el tiempo de vuestra peregrinación con temor y temor. Quiere decir que nuestras palabras deben ser ciertas. Hermanos, porque dice que muchos para garantizar un compromiso mencionan el nombre de Dios o dicen yo soy cristiano para usar a Dios como testigo y están haciendo un trato sin intención de cumplirlo. Ya con eso mismo, hermanos, estamos deshonrando el nombre grande de Dios. Fíjense, hermanos, que los israelitas no le llaman por su nombre a Dios. Porque como dice Isaías, siendo yo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Señor de los ejércitos. Y por eso ellos le llaman Adonai, para no mencionar su nombre tan santo. Vamos a ver qué dice Jeremías 31, 31 al 34, por favor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Aquí estamos viendo a Dios haciendo pacto con su pueblo y hablando del pacto que vendría con Jesucristo. El nuevo pacto en la sangre del Señor Jesús. Cuando nosotros estamos viendo el trabajo de Dios en el cumplimiento de sus profecías, Nosotros vemos también la importancia de que nosotros también cumplamos con nuestro trabajo que nos ha sido adjudicado para que el nombre del Señor no sea infamado en nosotros. Miren que muchos siglos después Dios le subraya a Moisés y le dice que este es el cuarto mandamiento. Veamos, veamos, éxodo veinte ocho. Dice así, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Sí. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Miren cuando está hablando esto éxodo, está hablando también de los días de la creación, por eso dice, porque Dios descansó de sus obras el día séptimo y lo santificó. Y yo quise ir más allá, porque hermanos, muchas veces esto, gente nos agarra y nos dice, ¿por qué ustedes se reúnen en domingo? ¿Por qué no se reúnen en sábado como dice la Biblia? Y ahorita, hermanos, vamos a tener la explicación de acuerdo al ministerio israelita de Zola Levite. Entonces, miren ustedes, aquí tenemos tres preguntas. ¿Por qué la iglesia no celebra el séptimo día? ¿Qué no es un imperativo bíblico? ¿Por qué la iglesia se reúne en domingo en lugar de sábado? Estas son buenas preguntas, dice este ministerio, que está formado por israelitas. No quiero decir judíos, aunque ellos se llaman judíos, aunque sean de diversas tribus, pero para no tener problemas, ¿ok? Y quise abordarlo desde el punto de vista de ellos, porque a nosotros gentiles se nos está queriendo someter a yugo bajo la ley. Cuando el Señor mismo, como dijo Jeremías 31, 31, 34, ya no va a ser la ley escrita en tablas de piedra, sino en tablas de su corazón. Eso es lo que Dios quiere. No quiere que nosotros estemos tan religiosos como tan devotos de Él. Que prefiramos amarle a Él con todo nuestro corazón, en vez de amar, hacer al pie de la letra las leyes. Dice aquí, los creyentes en Jesús se reunían el primer día de la semana en honor a la resurrección de Jesús. Y luego, en la otra pregunta, nuestras reuniones nos siguen el patrón dado a los israelitas en el monte Sinaí. Acuérdense que nosotros somos gentiles. Y la otra pregunta que fue, ¿por qué entonces no reunirnos en sábado? ¿Y por qué estamos aquí en domingo? Dice, nosotros somos participantes del nuevo pacto y no del antiguo pacto dado a Israel. El nuestro, dice, es un pacto de gracia y adoración. En un día que no es parte del paquete. Si nosotros vemos el Nuevo Testamento, hay nueve de los diez mandamientos originales y son repetidos en él, pero el día séptimo es omitido. De hecho, nosotros podemos ver cuando el Señor, creo que es Juan 5, el Señor sana al paralítico de Betesda y lo sana en sábado. Y entonces el hombre se va con su lecho y le dicen, ¿por qué estás cargando tu lecho un día sábado? Dijo, bueno, el que me sanó, me dijo que caminara con mi lecho un día sábado. Entonces, cuando descubren quién es el que le dio esa orden, que contrapone a la orden que dio Moisés, les dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que nosotros vemos aquí y dice que sentimos que tenemos una fundación escritural fuerte contra la selección de elevar el día séptimo. Ya que fuimos salvos bajo un pacto que no tiene nada que ver con un día. Romanos 14 del 5 al 6 dice que nosotros debemos celebrar cada día. Pastor, puede buscar Romanos 14, 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Miren ustedes, Pablo aquí les estaba escribiendo a creyentes gentiles y les está diciendo, no se preocupen del día, caminen con el Señor día con día, oren sin cesar, les dijo también a los tesalonicenses 1, 5, 17. El Señor Jesús dijo que los verdaderos creyentes adoran al Señor en espíritu y en verdad. Estas son las palabras textuales del Señor Jesús en Juan 4, 23. Cuando nos reunimos con iglesia para adorar al Señor, el día realmente no es esencial para nuestra fe. Hay muchos que dan mucha importancia al día de reunión subrayando que el séptimo día es el más importante. Nosotros no queremos disputar con ellos y con bondad cristiana les debemos decir, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Si alguno quiere adorar en sábado, está bien. Si otro quiere reunirse en domingo, está bien también. Realmente no hay un mandato en el Nuevo Testamento acerca de un día o de otro. Hay una palabra de precaución para los que insisten en cierto día, en que cierto día es mejor. Estas palabras de rechazo en el Nuevo Testamento contra aquellos que inquietan a la iglesia para someterla bajo yugo a las prácticas religiosas del antiguo pacto. Gálatas 3, 1. Hermanos, qué bueno que lo leemos en la versión Reina Valera, porque si nosotros la leyéramos en la Nueva Traducción Viviente, mejor es que no. Gálatas 3, 1 dice, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para que obedecieran a otra forma de doctrina? En realidad, hermanos, deberíamos leer todo ese capítulo, pero lo dejo de tarea. La iglesia, dice, no está bajo el sistema legal del Antiguo Testamento, tan simple como eso. El apóstol Juan lo dice de mejor manera, porque la ley fue dada a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vino a través de Jesucristo. Amén, aleluya, gloria al Señor, que nos libró de yugo de esclavitud. ¿Cómo deberíamos entonces los creyentes en el Mesías entender el reposo o sabat? Quiero hacer una aclaración bien rápida. Sabat, hermanos, no quiere decir sábado, quiere decir reposo. Sábado es el nombre que nos viene en el calendario gregoriano porque antes los griegos adoraban a todo el ejército del cielo y los nombres fueron puestos de acuerdo a los planetas. Por si no sabían, ya lo saben. Nosotros tenemos un reposo y el autor del libro de los hebreos tiene mucho que decir al respecto. ¿Qué es el reposo? El Nuevo Testamento lo describe como un descanso o estado de descansar. Reposar con el Señor diciendo, pero los que hemos creído en Cristo hemos entrado en aquel reposo. Sería bien que también leamos Hebreos 4. Todo Hebreos 4, hermanos, hablan de aquel reposo. Y es muy interesante que estos mandamientos nos hablan a nosotros y nos dicen, recuérdales que guarden el día de reposo. Cuando dice recuérdales es porque a veces con tantas tareas que tenemos o quizá con tantos medios de comunicación nos olvidamos de Dios y Dios no quiere que nos olvidemos. No del día del reposo, sino del Señor del día de reposo. De ahí que el Señor establezca un día dedicado exclusivamente a Él. Y hermanos, es muy triste que ahora que no nos estamos reuniendo en la iglesia, cada quien escuchamos al pastor a la hora que podemos. Cada quien escuchamos, decimos, ¡ay, que al cabo grabaron al pastor! No voy a ir hoy, estoy muy cansado, me quedo dormido, hoy no tengo ganas. Que al cabo, como a las dos o tres de la tarde que ya me siente, voy a escuchar al pastor. Y eso, hermanos, es muy triste porque no estamos poniendo al Señor en primer lugar. Eso lo vimos en clases pasadas, lo tenemos que tener en el primer lugar porque es el lugar que le corresponde. Así que nosotros debemos, dice, honrar al Señor. ¿Y cómo lo estamos honrando, hermanos? Dándole el lugar que tenemos, como decimos, ¿sabes qué, Señor? ¡Ay, cuando tenga tiempo! Me pongo en comunión contigo, me pongo en contacto contigo, me pongo en contacto con la iglesia. Cuando la iglesia nos reunimos, hermanos, no es sólo para vernos y para saludarnos, es para adorar juntamente al Señor. Y, hermanos, a Dios le agrada nuestra alabanza. Cuando Él ve que nosotros vamos presurosos para llegar a tiempo, para reunirnos con nuestros hermanos, para detenernos, para dedicarle un tiempo, hermanos. Estamos ahorita como misa, nomás vamos una hora y vueltos a la casa, por favor, hermanos. No cuesta tanto. Así que nosotros, dice, debemos reconocer con humildad que nuestro Dios está a cargo de nuestra vida, de nuestra provisión y de nuestro futuro. ¿Por qué preocuparnos, hermanos? Estamos siendo como los israelitas. Estamos esperando que Dios nos dé la bendición y no queremos nosotros bendecir su nombre, apartar un tiempo para honrarle, para bendecirle, para darle las gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Hermanos, debemos arrepentirnos. Israel no lo hizo, pero nosotros tenemos ese chance. Arrepintámonos de haber dejado al Señor para cuando tengamos tiempo. y démosle a Él la honra y la gloria que sólo Él es digno de recibir. El Señor les bendiga.